Gracias por ver el video. Este es el que toca 14 instrumentos, ya les he comentado. Creo que es este, no, este es Tom. Hay otro también que se llama Tumtum Mendoza. Tumtum Mendoza es un niño filipino, ahora tiene unos 14 años, que desde los 2 o 3 años comenzó a tocar instrumentos de percusión. Es un, ¿cómo se dice? Un experto, no. Un intérprete extenente, no me acuerdo. Un gran concertino de, ¿eh? Virtuoso, exacto, gracias, virtuoso. De marimbas y xilófonos. Las marimbas, los xilófonos son estos instrumentos con placas, que a veces hay muchos tipos, que se tocan con dos palos, a veces con cuatro, en Filipinas y en aquella zona del mundo, es un instrumento muy frecuente. A los tres y pico años ya tocaba varios de estos instrumentos, y a los cuatro o cinco años comenzó a dar concierto. Durante unos años se apartó también de los circuitos de divulgación, sus padres no respondían a los correos, pero lo hemos encontrado hace unos días otra vez, han volcado vídeos en YouTube, yo no les puedo mostrar aquí ninguno, pero si teclean Tumtum, ¿cómo suena? Cuando pegas en un tambor, así es como le llaman. Se llama Tristán, la gente le llama Tumtum, Mendoza, pues lo podrán escuchar. Es decir, todos los que han visto aquí, Rex Lewis, este que apenas es enseñadora del jovencillo, Tumtum, todos los que suman ocho, Leslie murió el año pasado, creo que fue, y no sé si se me olvida algo. Es decir, no hay más de diez, al menos identificados, actualmente músicos en todo el mundo. Bueno, pues con, casi que les voy a poner directamente, como después van a poder ver todos estos y más, que están en la página, entrarán directamente, les voy a poner el que cierra la charla, que es Tony de Bluys tocando la Rapsodia Húngara, el piano es eléctrico en este caso, el que van a ver, pero da igual, toca igual en un piano convencional. Y con esto doy por acabada la exposición, todavía nos quedarán unos veinte minutos, o hasta que nos echen, para que permitan. Bien, 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 gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues muchas gracias por la atención y si quieren preguntar alguna cosa y la podemos responder, pues con gusto la responderé, pero no esperen respuestas precisas en muchos casos. También tengo que decir que la mitad de todo el trabajo que ven aquí corresponde a PN. Gracias. 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 Gracias.